Bienvenidos amiguitos, ¿saben quién nos visita hoy en nuestro canal? Si, nuestro amigo Plim Plim. ¿Quieren aprender a dibujar y colorearlo? Vamos, si, que será muy divertido. Marcador negro en mano y comenzamos con su carita. Dibujamos su gran sonrisa, sus ojos, tiene una expresión muy amistosa Plim Plim. Luego realizamos su característico traje y su capa. Continuamos y con color celeste vamos a colorear su cabello. Luego con un color rojo o rosado vamos a colorear su nariz de payaso. Es un payaso muy pequeñito. Y sus rejillas. Luego continuamos y coloreamos su rostro. ¡Listo! Creo que les quedó muy muy bonito. Oigan, ¿hay una amiguita nueva? Vino a visitarnos Peppa Pig también. ¿Quieren aprender a dibujarla y colorearla? Vamos, es muy sencillo. Continuamos con marcador negro. Realizamos la cabeza, las orejitas, sus brazos. No nos olvidemos el charco de lodo, la colita de Peppa. Su gran sonrisa. Y luego ya está lista para comenzar a colorear. ¿De qué color es Peppa Pig? ¡Claro que sí! ¡Es rosa! Peppa Pig también tiene un vestido que ¿saben de qué color es? Rojo, claro que sí. Y sus botas también lo son. Oigan, ¿tienen algún personaje favorito de Plim Plim? Tiene una amiga que se llama Acuarela y es una conejita artista. Creo que es mi favorita. ¿Y Peppa? Tiene un montón de amigos. ¿Los conocen? Creo que Peppa y Plim Plim están jugando en el lodo y están muy divertidos. Oigan, miran los lobos. ¡Qué lindo! Creo que están en una fantástica fiesta jugando en el lodo y disfrutando. Creo que están en un lugar donde hay mucho verde, árboles. ¿Qué les pareció? Si les gustó nuestro video, no olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós!